La Raza del 6 de Seguiembre Hoy nomás, esto es Ocampo Tamaulipas, señores Hoy nomás Nadando contra corriente, así hasta el desvanecer Así hemos vivido siempre, luchando más no poder El color de nuestra raza, lo llevamos en la piel No se equivoquen conmigo, tampoco soy un cualquiera Traigo mi escuadrecito y lleno mi billetera Y la mujer que me gusta, la paseo por donde quiera Bonita pistola escuadra, de ese cariño en cuarenta Que tira bien seguiditos, los tira más de cincuenta Con sus cinco cargadores y el cañón y se calienta Con mis amigos sinceros, un saludo yo les mando A los, a la Osa y los Vázquez, todos los que están tomando Los a Cuña y a Milares, los a Lanís y Camacho Un saludo a mis amigos de toda esta región A Palmias, Camaulitas y a Núñez hoy balcón Y el 16 de septiembre te llevo en mi corazón Ya con esta y me despido, ya me voy a retirar Al todo y con mis amigos, yo les quiero recordar Que el corrido raza pame, nunca dejen de escuchar Y ya seguimos complaciendo con uno de los corridazos en esta noche Vamos a ir avanzando arriba del guapanguito No, ellos entrenamos